Bien, como destacaban ustedes ahí, un Javier Milei que respecto al mes de diciembre, que fue la última vez que nosotros lo habíamos medido en estos 24 municipios del Gran Buenos Aires, presenta una caída de entre 8 y 6 puntos en la mayoría de los municipios, llegando a 8 puntos, por ejemplo, la caída en el municipio de Moreno, donde fue donde más cayó. Pero como destacaban, solamente en 3 de estos 24 municipios termina con un diferencial de imagen positiva, es decir, que tiene una imagen positiva superior a la negativa. Tigre, San Isidro y Vicente López fueron esos donde su imagen supera o está muy cerquita del 50%. En el resto de los municipios la imagen negativa supera el 50% y en algunos casos, como por ejemplo, Almirante Brown, que es donde mayor imagen negativa tiene, llega al 61%. Lo importante acá es la caída en términos de imagen. En un sector, en un Gran Buenos Aires, que nunca fue el punto más fuerte de Javier Milei, pero que se acentúa una caída en la imagen sostenida en los últimos dos meses. Lo cual también uno entiende que está un poco amortiguado por esa famosa luna de miel, esos primeros 100 días de gestión en donde un ejecutivo tiene la posibilidad de tomar algunas decisiones importantes que no podría tomar en otro proceso de gestión. Bueno, en este caso entendemos que la caída no es mayor porque está en ese proceso, pero de continuar así su imagen podría llegar a seguir cayendo, ¿no? Martín, ¿cómo estás? Buen día. Soy Cristian González. La cuestión es, en el estudio, al margen del número, que como vos bien decías, aún en los que les da positivo, esa imagen también cayó. ¿Ustedes medían algún ranking de lo que los entrevistados, los consultados, tenían un ranking sobre las críticas mayores al gobierno de Milei? Bien, esa consulta la hemos hecho en una encuesta anterior a nivel nacional. Y el principal motivo son aquellos votantes que han confiado en Javier Milei, pero que no ven una modificación en lo económico en el corto plazo, ¿no? O sea, no tienen expectativas de que la economía mejore en el corto plazo. Eso hace que, bueno, esa posibilidad de imagen positiva se modifica a una negativa. Es importante también entender cómo es la composición de la imagen hoy de Javier Milei, que tiene un 30% que es un núcleo duro, ¿no? Que son aquellos votantes que lo votaron en las PAS, en las generales y en el ballotage. Pero después hay un 20 y pico por ciento, un 25, 26, 27, 28 por ciento de votantes que llegaron en último momento, ¿no? Desprendidos de otras fuerzas, ¿no? Desprendidos de Juntos por el Cambio, desprendidos de fuerzas provinciales. Y es ese el voto que se está socavando, que está empezando a perder Javier Milei. Es el voto que llegó en última instancia en contraposición de quizá no querer votar a Sergio Massa o de no votar al peronismo o de distintas razones. También es cierto, y una buena para Javier Milei, es que nadie está capitalizando, no dentro de la oposición, los votos que hoy está perdiendo. Justo te iba a preguntar eso. Si el votante, el que se va bajando de alguna manera del apoyo a Javier Milei, si vos le presentás un universo de otros dirigentes, eligen a uno por sobre otro. No. Por ahora, ese votante que termina estando quizás desmotivado por el gobierno de Milei, tampoco es que te pone otro candidato en su reemplazo. Sí. Hoy esa persona que aglutine los votos que se van yendo de Javier Milei no está. Es trabajo para el oficialismo lograr conseguirla. Es cierto que para analizar la política de cara a lo que viene, me parece que esas figuras van a empezar a ir surgiendo y ver quién se empieza a posicionar en el centro de la escena. Si seguimos las noticias de las últimas semanas, bueno, los nombres más nombrados dentro de la oposición han sido quizá Martín Yashora, Maximiliano Pujaro, incluso Cristina Fernández de Kirchner con una aparición con una carta pública. Pero ninguno de esos nombres, los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe, respectivamente, tienen un nivel de desconocimiento muy alto en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, lo cual no los hace un candidato potencial o una figura política que llegue a aglutinar esos votos. Y Cristina Fernández de Kirchner sabemos que tiene un techo electoral y un piso ya establecido. Parece difícil que aquellos que tienen una concepción positiva o negativa de ella modifiquen el posicionamiento que tienen respecto a su imagen, por lo menos en el corto plazo. Lo cual hace que hoy los votos que esté perdiendo Javier Milei, es cierto que es una mala noticia, siempre perder en términos de imagen es una mala noticia. Y más a 70 días, más tan rápido de iniciar el gobierno. Sí, y hay otro dato particular. Nosotros, una semana antes de este estudio que realizamos en 24 municipios de Gran Buenos Aires, hicimos un estudio igual a este, pero con las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y allí vimos que Javier Milei también cayó en las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que de los últimos 48 distritos que medimos, en todos presenta una caída. Ninguno de los distritos medidos tiene un rasgo positivo o una mejora de la imagen positiva de Javier Milei. Lo cual también marca una caída a nivel federal, que es importante, sobre todo con un dato, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, una caída de casi 6 puntos. Una provincia en donde ganó con casi el 70% de los votos. Se lee como de alguna manera como un veranito que se está terminando, digamos. Como que el votante le dio su apoyo, pero rápidamente se lo está quitando. Sí, totalmente. Una caída a nivel nación, estamos hablando de casi 4 puntos en 2 meses, es mucho. Esa quita o esa pérdida de ilusión quizá en el corto plazo de una mejora económica, sabemos que es de los principales factores. De todas maneras hay que ver cómo prosigue, pero en el caso de proseguir en los términos que se espera desde lo económico y sobre todo con impactos que no se han visto, ¿no? Por ejemplo, la quita de subsidios a la energía va a tener otro impacto negativo en el bolsillo y por ende un impacto negativo también en la imagen. Así que para seguirlo de cerca, obviamente no vemos en el corto plazo que sea una imagen que empiece a subir, ¿no? Cuando los que hacemos política decimos, tiene un costo político, ¿no? Justamente, este es el costo político de quitar subsidios, de ajustar y de una inflación tan alta, ¿no es cierto, Martín? Sí, totalmente. El costo político se está pagando hoy en términos de imagen. Claro. Después podríamos ver si ese costo político termina saliendo caro o barato, ¿no? Claro. Hoy parece ser que con el nivel de las medidas y con la fuerza que han tenido las medidas en el último tiempo, bueno, perder 5 o 6 puntos a nivel nación, yo diría que podría haber sido mucho peor. Entiendo que no es mucho peor porque estamos en los primeros meses de gestión. Entiendo que si esto continúa en el tiempo, ya pasando el tercero, el cuarto mes, la caída en términos de imagen tomando este tipo de decisiones podrían ser mucho mayores, ¿no? Por eso también hay que ver qué rol y cómo hacen para detener esta caída. Yo entiendo que lo que se ha hablado en el último tiempo de la presencia de Mauricio Macri, bueno, podría ser un aliciente para detener un poco la caída de la imagen de Javier Milley, ¿no? Teniendo en cuenta que la composición de votos de la imagen de Javier Milley, bueno, tiene un componente del PRO bastante importante.